Las leyes de los gases ideales. Que no es que te tires peo que huelan a flores. Esos serían los gases ideales, pero no. No existen. ¿Qué es un gas? ¿Y qué propiedades tiene un gas? ¿Qué diferencia entre un sólido o entre las moléculas o átomos que forman un sólido, un líquido, y un gas? La diferencia es que las del sólido están unidas por enlaces rígidos. Piensa en bolitas que están unidas por palos. Las bolitas que están unidas por palos no se pueden cambiar de forma. Tú coges una figura y es sólida, no cambia de forma. Un líquido son las mismas bolitas, pero unidas por cuerdas. Si están unidas por cuerdas, sí pueden cambiar de forma, pero siempre están unidas. ¿Vale? Por eso los líquidos se pueden cambiar de forma. Cuando lo echas en un depósito, a una botella, cambian de forma. Porque las cuerdas les permiten cambiar su posición. Pero en un gas no hay unión. ¿Vale? Lo único que hay es un montón de bolitas que se mueven, a la buena de Dios, cada una para un lado. Una para acá, otra para acá, otra para acá. Claro, en un gas no hay nueve bolitas. Hay trillones y trillones de bolitas chocando entre ellas y con la pared. ¿Vale? Hay tres magnitudes que influyen en el gas. Por un lado está la presión. ¿Vale? ¿Qué es la presión? La presión de una rueda, si tú la tocas, es que está más dura o menos dura. Pues esa dureza es consecuencia de que hay muchas bolitas de gas que están constantemente chocando contra las paredes. ¿Vale? Si hay pocas bolitas chocan menos y entonces la rueda tiene menos presión. Tiene menos aire. Si le metes más aire y hay más bolitas chocan más y hacen más presión. ¿Vale? La temperatura. La temperatura donde tú lo ves tú tocas algo ¡Ay! Esto está caliente. No. Mentira. La temperatura es una medida de la velocidad que tienen las bolitas. Cuanta más velocidad tengan más rápido van. ¿Vale? Entonces, si tú calientas mucho un globo al final explota. ¿Por qué? Porque al calentar el gas lo que hace es golpear más rápido y cuando llega a un punto se rompe. Y el volumen es lo que ocupa. ¿Qué pasa? Que si tú calientas algo lo que hace es aumentar la temperatura. ¿Vale? Al aumentar la temperatura se mueven más rápido y si se mueven más rápido si el depósito donde están es elástico el depósito se puede hacer más grande ocupa más volumen. Cuando calientas algo el gas se expande. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver? Con las leyes de los gases. Las leyes de los gases relacionan la presión el volumen y la temperatura. Ley de Boyle Mariotto Todas estas leyes son de los franceses porque en ese momento la química donde había más era en Francia a los franceses le encantaba la química a ella le encantaba ¿Qué? No, eso es lo americano. Ley de Boyle Mariotto dice que la presión por el volumen de un gas siempre permanece constante. Es decir que yo tengo un gas a una presión 1 y ocupo un volumen 1 si lo tengo una presión 2 ocupará un volumen 2 y que el producto es constante. Cuando el producto de dos números es constante quiere decir que la relación es inversamente proporcional. si yo ejerzo más presión sobre algo lo hago más pequeño ¿Vale? Ocupa menos volumen y si ocupa más volumen es porque estoy ejerciendo menos presión a más de uno menos de otra Ejemplo a 800 milímetros de mercurio que es una unidad de presión un globo ocupa 5 litros ¿Cuánto ocupa si lo pongo a 700 milímetros de mercurio de presión? Muy fácil Presión 1 Esto sería la presión 1 Esto sería el volumen 1 Esto sería la presión 2 Presión 1 800 por 5 tiene que ser igual a la presión 2 que es 700 por el volumen 2 Despejo el volumen 2 que sería 800 por 5 partido 700 ¿Cuánto da? 5,71 litros Si disminuyo la presión la bajada de 800 a 700 aumenta el volumen de 5 a 5,7 ¿Vale? Si yo estoy con un globo aquí y subo aquí como hay menos presión el globo ocupa más aquí que aquí Cuanto más arriba subo en la atmósfera menos presión hay Entonces un globo ocupa menos aquí que aquí ¿Nunca has notado lo de los oídos? Porque hay una variación de la presión si te aumenta la presión o te disminuye te pitan los oídos te duelen a mí me duelen